Yo no sé por qué será, pero tú llegaste a mí Y ahora no podré ya olvidarte jamás Lo que yo siento es amor, lo siento y es por ti Y sé bien que a nadie más podría llegar a amar Yo sé que tú serás mi amor Yo te daré mi corazón Y ya jamás te irás de mí Porque hay amor entre los dos Siempre te daré mi amor Yo sé que tú serás mi amor Yo te daré mi corazón Y ya jamás te irás de mí Porque hay amor entre los dos Siempre te daré mi amor Yo no sé por qué será, pero tú llegaste a mí Y ahora no podré ya olvidarte jamás Lo que yo siento es amor, lo siento y es por ti Y sé bien que a nadie más podría llegar a amar Yo sé que tú serás mi amor Y yo te daré mi corazón Y ya jamás te daré mi corazón Y ya jamás te irás de mí Porque hay amor entre los dos Porque es un sincero amor Y yo sé que tú Yo sé que tú ¡Hum, hum, 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 hum! ¡Hum, hum, hum, hum!